Asegurar el suministro de agua para futuras generaciones es el propósito del decreto firmado el pasado 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto, además de la creación de reservas de las cuales el agua podrá ser extraída solo a través de concesiones. Esta medida, aseguran en la Conagua, traerá beneficios a todo el país. Determinó una disponibilidad, se hizo el estudio justificativo técnico y como resultado de ello hasta el 6 de junio se publicó ya el decreto de reserva. Particularmente en Oaxaca, los cambios serán sustanciales en materia ambiental y suministro del vital líquido, ya que en la entidad es bien sabido que los bosques son las fábricas de agua naturales, por lo que es indispensable su resguardo y posterior explotación de manera regulada y ordenada. Lo que pasó con este decreto es que, cumpliendo con los estándares internacionales, la Comisión Nacional del Agua, con las atribuciones de verificar la disponibilidad de sus cuencas cada tres años, determinó que seis de las cuencas del Estado de Oaxaca contaban con disponibilidad y en razón de ello, y cumpliendo con los estándares internacionales, se procedió a reservar el volumen del 80% de la disponibilidad, tanto para uso público urbano como para medio ambiente. De igual forma, con este decreto se garantiza la conservación y mantenimiento en el nivel de agua en las cuencas del Estado, por lo que el abasto del vital líquido en la entidad se desarrollará de la misma manera en que se ha hecho hasta ahora. Así, de acuerdo con especialistas, el suministro en Oaxaca cumple con las medidas establecidas por la ONU. En primer lugar, de que vamos a seguir manteniendo el volumen de agua que tenemos en nuestras cuencas, porque esto va a permitir de que el medio ambiente lo tengamos sano, y acuérdate que las fábricas de agua precisamente son los bosques, y teniendo el volumen disponible en los ríos sin que los utilicen, el volumen que quedó reservado, haremos que nuestros bosques estén sanos. Y por otra parte, estamos ya cumpliendo en ciertos términos con una instrucción de la ONU respecto a que como Estado debemos garantizar el derecho humano al agua. Finalmente, en el tema de las concesiones para obtener el agua de las reservas que estarán protegidas por este decreto, los requisitos serán los mismos que se solicitan para un trámite ante cualquier instancia gubernamental. También cabe destacar que este trámite será gratuito y cualquier persona física o moral que así lo desee, puede ser sujeto de obtener una concesión. Y para los requisitos, sobre todo, tratándose de su agrícola, que es el mayor número de concesiones que tenemos, pues tienen que presentar sobre todo el documento que acredite la propiedad de donde se vaya a destinar el agua, su credencial de lector, su cur, un croquis para ubicar donde está el pozo y sobre todo comentarte que el trámite es gratuito para el uso agrícola. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.